Cuando llegaron los muchachos a hablar de algunos volantes, les salieron muy horrible, con una buena de las discapacitaciones también, y también se intercuso la policía, un vehículo por, blanca, con las técnicas que puso en ellos, y la certeza de no ser. Obviamente lo vamos a hacer de conocimiento también el día de hoy, ante la primera parte electoral, porque queremos estar con las mismas corporaciones, que nos van a presentar a toda la sociedad impitiendo políticamente.